y por ejemplo Estamos reparando ahorita el alumbrado, a partir del día de hoy ya van a tener recolección de basura gratuita, a partir de hoy va a haber vigilancia permanente y vamos a acabar con los demás, pero nos tienen que avisar, nos tienen que denunciar. El compromiso, villas del campo y parajes del valle, recolección de basura a cargo del ayuntamiento de Tijuana. En concreto, ya hay recolección de basura en nuestros fraccionamientos, ya hay vigilancia policíaca, ya estamos arreglando el alumbrado, miren, ya está. Vamos a regresar en la noche sin avisar. Le encargamos una meñadita al transporte público. Está delante del municipio. Háganme una carta de petición para poder apoyarla con recursos. Y lo primero que necesito es conectar la luz, ¿verdad? ¿Hay un documento que el gobierno se lo prestó? Nosotros ya tenemos por las peticiones de... ¿Me parece bien? Sí, sí. ¿Me parece bien? ¿No? ¿Bien? Entonces, tenemos que... La psicóloga, la psicóloga, la psicóloga, la psicóloga, la psicóloga, la psicóloga, ¿Cuántos son? En total somos cuáles. Una. Fuera de líder de... 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 Sobre ruedas no hay ninguna hoy. Si se necesita algo, pues se... puramente... ¿Verdad? Esto lo han construido ustedes, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Le había que... ¿Por qué? Sí. Aquí se han tornado...